Veamos la forma de que al interior se le pueda dar una partida que se ajuste más a lo que originalmente era, porque se le fue quitando al interior y aumentando la AMBA, y se quedó, en lo que quedamos la última vez fue, en esa asignación para el interior de 59 mil millones de pesos, pero que en tres meses nosotros sancionáramos una ley que ya permita terminar con el problema para siempre. El subsidio al transporte no se va a poder eliminar, el problema nuestro es que no estamos generando ingresos para el Estado, entonces todo lo que tenemos que hacer como Estado, encuentra el problema de que no hay recursos. Entonces, bueno, lo he dicho repetidas veces, teníamos que ir buscando la forma de incorporar recursos, generando empleo, evitando los gastos innecesarios. En el mes de septiembre tenemos que empezar a ver algunos indicios de cuál es el contenido de la propuesta del Poder Ejecutivo como ley de presupuestos. Cada una de las provincias en esta etapa presentaremos proyectos de resolución, para que sean incluidos dentro del presupuesto una serie de obras que son necesarias en cada una de las jurisdicciones, y también empezaremos a conversar los diputados de distintas jurisdicciones, aún desde partidos políticos diferentes o antagónicos, sobre el tema de los subsidios. El tema de los subsidios y sus distribuciones entre toda la nación, subsidios al transporte y de otro tipo, desde Viterio nosotros reclamamos...